Hola, soy Milochiro y bienvenidos de vuelta al Bindy de Oba Isaac, estamos en el episodio número 4. En este episodio, no sé qué es lo que vamos a hacer, porque podríamos seguir jugando con Isaac y no sé qué haríamos de jugar con Isaac, porque no sé qué es lo que me queda con Isaac, de momento. Desbloquear, así que capaz que debería cambiar de personaje para tener por lo menos con todos los personajes el corazón y el camino del diablo. Sí, podría ser eso. Ok, vamos a ir con Magdalena al camino del cofre, que es el camino relativamente más fácil. Bien, un cuarto de ítem en el primer cuarto. El cerebro de Bob no es un buen ítem, para nada. Bueno, capaz acá me puede dar algo. Una moneda. Ok, está bien. El ítem activo con el que empieza Maggi. O Madgalin. No sé muy bien el nombre, pero va a decir Madgalin a poco que ya fue. Me recupera cada cuatro cuartos, me recupera un corazón entero. Si no recuerdo, es un corazón entero. Armoscas, se corren, así me dejan pasar. Gracias. El problema del cerebro de Bob es que a la larga me va a hacer daño en algún momento. Me va a venir bien. Probablemente. Cuando sea el momento que me venga bien, esa es la verdadera pregunta. Porque tengo que tener mucho cuidado de cómo lo uso, para que no me haga daño a mí. Pero yo supongo que vamos a estar bien. Mucho dinerito, nice. En la episodio anterior no fuimos al shop a donarle monedas, porque somos medio rancios, pero en este episodio vamos a ir a donarle monedas porque claramente necesito que el shop esté mejorado a su máximo poder. Porque si no, la vamos a pasar medio mal. Yo creo que el cuarto secreto está acá. Por favor. Ok. Gracias, juego. Entonces está de este lado. Por favor. Tampoco. Bueno, igual acá está el super cuarto secreto, pero... Allá fue. Ok. Me devolvieron una bomba. Y moneditas. Una píldora. Más suerte. Eso significa algo bueno. Que voy a tener suerte en esta partida. Bueno, primer jefe es... Géminis. Ok. El cerebro Bob. Si funcionas, gracias. A ver si yo Géminis se puede morir. Una buena estrategia es dejar a los dos a muy poca vida. Así es que cuando te persigue este chiquitito solo, está muy tocado. A ver. Porque ahora que te persigue es medio toca moral porque puede agarrarte sin querer. Ok. Él rebota con tus lágrimas. Entonces, si no le disparas muy controladamente, se puede detonar. Pero lo contará muy bien porque somos repros. Antes de agarrar este ítem, que me da cuatro solo hearts, tuve que haber ido al cuarto de pinchos. Sí. Pero sí me da soquete. Entonces, F. No pasará. Mai es un personaje relativamente fácil de usar. El único problema que tiene es que tiene poco daño al principio de la partida. Ah, no. Ah, ok. Yo pensé que empezaba con menos daño. Ok, entonces es un relativamente... Ouch. Buen personaje en sí. Simplemente que no... No es de lo mejor. En realidad, no sé. Tipo, mejor que Isaac de momento. Mi Isaac básico es. Porque Isaac lo que tiene bueno es cuando les bloqueas el... El dado que hace que puedas rolear los ítems. Eso lo quiero. Me da inmunidad contra las bombas. Eh, roca tintada. No hay. Un pequeñito monstruo. Tiramos de toca. Y agarramos host cat. Que, como dije antes, lo que hace es... Nos da inmunidad a nuestras bombas y a bombas en general. Entonces. Ah, el cerebro de Bob ya no nos puede hacer daño. No, qué felicidad. Menos mal que lo agarré. Porque estaba a punto de no agarrarlo. Vamos a ir al shop. Porque el shop normalmente tiene una máquina de donaciones. Esta vez no tiene. Aquí vamos a copiar el Soul Heart. Y listo. Bueno. Eh, hay una roca tintada ahí. Pero no tengo bombas. Así que... No pasa nada. Monstruo. Pelea facilita. Bien. El cerebro de Bob hace bastante daño. No lo tenía en cuenta eso. Con la cantidad de vida que tenemos podemos comprar a todos estos... Tratos del demonio. Así que vamos a... Trato de agarrarlo sin recibir daño. Krampus. Ok. Ahora puedo volar. Cool. Lo que hace Krampus es... Tiene una chance de spawnear. Y... En vez de darme un trato al demonio normalmente... Aparece Krampus y me quiere matar. Si lo mato me dropeo un ítem. Me puede dropear la cabeza Krampus. O, eh... No, la cabeza Krampus me parece que la desbloqueo cuando lo mato por primera vez. Lo que me puede dropear es... Es un carboncito que lo que hace es... Cuando estoy... Mientras más alejo estoy de los enemigos, más daño hacen mis lágrimas. Pero bueno, en los comentarios si me quieren decir más o menos qué es lo que... Qué es lo siguiente que podría hacer ahora. Por ejemplo... Agarrar a Isaac y hacer tal cosa. Pero sin espoilármelo. Porque también lo quiero ir descubriendo de a poco el juego. Estaría bueno. Lo agradecería un montón. Porque tampoco quiero recurrir a la wiki porque... Lo que me puede pasar es que me spoileé algo en la wiki sin querer. Y me quiera poner a llorar. Porque ya me ha pasado. Porque me spoileé cómo desbloquear a un personaje. ¿Sabes qué? Ni me importa. Explota todo lo que quieras. Me spoileé sin querer viendo la wiki... Que... Cómo conseguir un personaje. Y... Es medio... Sad. Porque es un personaje bastante difícil de conseguir. Y... No lo hubiera descubierto de otra forma. Pero... ¿Qué es eso? Efe. Una bomba. Y tenemos el ítem activo cargado. Para matar al señor... Ah, ok. No sé por qué se congeló ahí. Pero está bien. Supongo que los pedillos del ítem activo que tengo. Hace que se congelen los enemigos. Cool. Este jefe no es de los más fáciles. No voy a mentir. Es bastante complicadito. Yo lo que hago primero es hacerle focus a la cabeza. Porque es la que más puede hacerte daño. Y... El jinete este sin cabeza. Lo que hace es simplemente faunea... Lágrimas que explotan. Así que... No me preocupa. Vamos a agarrar esto. El pony creo que me va a venir mejor. Pero ya puedo volar. Así que no... No es de lo mejor mejor. Brimstone. Eh... Sí. Está bien. Está bueno. No nos vamos a mentir. No quiero cantar victoria. Pero... Probablemente en esta partida lo que hagamos es ir al... Al camino del demonio. En vez de al cofre. Porque el camino del demonio es un poquito más difícil. Y... Con los ítems que tengo realmente creo que es bastante difícil perder. Estoy teniendo mucha suerte. Todavía no perdí... Una partida. Normalmente. Ya va a pasar. No me preocupa eso. Pero... Estoy en un win streak de tres. De tres partidas. Ni tan mal. Obviamente tengo la ventaja de... Conocer bastante los juegos. Saber más o menos el... Move set de casi todos los enemigos. Y... Con entenderlo bastante. Sigo siendo manco igual aún así. Porque tipo... Una cosa es verlo. Y otra cosa es jugarlo. Eh... Interactuar con el juego. Pero... Eh... Está bastante sencillito de momento. Pero aún así quiero llegar al punto en que maestreo el juego. Ya lo tengo bastante dominado. Y que se me sea simple no significa que no me parezca divertido. Al contrario. Significa que... Es como que me da un incentivo para jugarlo mejor aún. Aparte depende mucho de la suerte. Cómo te van las partidas. Porque... Aparte es que te puede ir muy bien. Porque tuviste suerte con los ítems. Y hay partidas que te puede ir muy mal. Porque te tocan unos ítems malos. No solo depende de tu skill. Nuestro 7 ítems. Ok. Una parte de gap y así gratis. Pieces. Ok. Bastante suerte estoy teniendo. Porque en la partida en la que dije... Uh... Me tocó el cerebro de Bob. Voy a perderla. Me toca al siguiente cuarto host cat. Entonces como... Ok. Decidí y te juego. ¿Querés que gane o que pierda? Bueno. Está bien. Estoy reciendo mucho daño este mensito. Bueno. Somos gapi. Está bien. Ok. Y... Gimpy... No. Paso. Pero gracias. Ok. Cosas gratis. Otro ítem de gapi. Pero no lo puedo agarrar. Tristemente. Y el cuchillo de mamá. Con brimstone. No me sirve mucho. Aparte con gapi tampoco. Así que... Paso. Bombas. Y... Más bombas. Los enemigos no entienden nada. Simplemente yo los empujo. Y los dejo con tal apare. Podría... Quedarme un rato a ver si puedo comprar más ítems. Soulhearts. Sí. Yes. Yes. Más de esos, por favor. Yes. Exactamente. Hype Mind. Si no me equivoco, lo que hace es... Multiplica el daño que hacen mis moscas. Y ya hacen doble daño. Si no me equivoco. Si me equivoco, obviamente lo voy a corregir en... En el video. Como mientras estás editando. Dry Baby. Ok. Me protege de balas y... Si muchos enemigos le pegan... Hace como un efecto de... Daño en área. En todo el cuarto. Jefe. ¿Con quién nos enfrentamos? Monstruo 2. Él también me devuelve el brimstone. Y... Está bien. Murió un poquito rápido. Pentagrama. Somos también le ve a Dan. Acá estaba... El collar de Gappy. ¿Quiero un respawn por 3 corazones? No. Y el cuchillo de mamá... No, gracias. No me sirve con Gappy. Ni con brimstone. Prefiero brimstone toda la vida. Y Gappy... No funciona tan bien con el cuchillo de mamá. Así que... F. ¿Estas llaves? Ah, why not. Pobrecito. Greed. Todo este dinero que podría estar dándole a la máquina de donaciones... Y se rompe en la primera moneda que le doy. Bueno, mamá. Nos enfrentamos otra vez. Me duró un disparo. Un disparo. Un solo disparito me duró. La madre. Pobrecita. Pero sí, ahora el juego de acá en adelante va a ser... Entrar a un cuarto, se mueren todos. Y repetir. Más daño. Genial. El jefe, quiero saber. Ah, está acá abajo. Ok, supongo que está acá a la derecha. Me toló el juego. Gracias por me irse tan rápido. Volver pronto. Más rango. Ninguno de todos estos ítems nos sirve. Realmente. Así que... Voy a agarrar solo este. Porque bueno. Why not. Aparte, me desbloqueé todo ítem. Cool. Y... ¿Hay algo que nos tenemos que guiar? No, realmente no. Chao. Hasta la próxima. Y así fue como completamos el último piso sin prácticamente recibir daño. Cool. Ni siquiera tuve que hacer nada. Y conseguí el mamás boy de logro que es no recibir daño en todo el útero. Lo cual es muy soquete porque ni siquiera pasé todavía el... Ah, what? No está el cuarto de... De boño. What? ¿Es chance que aparezca? Yo quería seguir. No vale. Ok. Está bien. Bueno. Duró un poquito menos de lo que yo esperaba. Pero... A ver si desbloqueamos algo, ¿no? No. Una soga. Genial. Isaac, no lo hagas. Pero bueno. Con ese final todo perturbador. Vamos a dejarlo por ahí. Espero que os haya gustado este episodio. Supongo que lo que voy a hacer de acá en adelante es seguir jugando con todos los personajes a matar a mamá. Porque... Si no me equivoco, con Magia ahora tenemos un corazón. Sí. Así que voy a tratar de... Con todos los personajes matar a mamá. Y el corazón de mamá. Así que tengo el corazón en todas las páginas. Y después de ahí... No lo sé. Jugaré los desafíos, capaz. Porque hay desafíos. También tengo el modo grid. Que está acá abajo. También puedo jugarlo en difícil, el juego. Que supongo que eso en algún momento va a tener que... Va a tener que empezar a jugar en difícil. Porque... Si quiero completar todo el juego en 100%. Tengo que también derrotar al corazón de mamá. Al... Diablo. Y cosas así. Todo en modo difícil. Así que... Hay mucho juego para... Disfrutar. Así que espero que les haya gustado este video. Like, comparte si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.